Mira, 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 mira qué pedazo de sándwich de huevo hemos preparado en un momentito y que además será el más rico que hayas probado. Hola, hoy vamos a por un recetón, el mejor sándwich de huevo y tiene unos pequeños truquitos para que siempre te quede alucinante. Lo primero que vamos a hacer es cocer huevos, que es el ingrediente básico de hoy. Vamos a utilizar 5 para tener cantidad suficiente para dos sándwiches bien gruesitos. Como siempre, para cocer huevos esperamos a que la haga hierba y los tenemos así unos 10 minutitos. Una vez que los tienes, los enfrías un poquito y separas la clara de la yema, lo blanco o lo amarillo, simplemente cortándolos alrededor. Aquí voy a dejar las yemas y aquí las claras. Te recuerdo que tienes que hacer esto con las manos siempre recién lavaditas. Ahora que tenemos las 5 yemas, les ponemos sal al gusto de cada uno y machacamos muy bien. Lo fácil, hacerlo simplemente con un tenedor. Machacas durante unos segunditos y ya ves que se deshace rápidamente. Luego le sumas 2 cucharadas de maonesa o mayonesa y también 2 de mostaza. Puedes hacerlo directamente en la misma cucharita y así solo tienes que limpiar una. Añades las 2 cucharadas y a mezclar una vez más. No tiene más misterio. Así que le vamos a dar vueltitas hasta que se una en una especie de pasta lisa y uniforme. Hay quien le pone algún truquito extra a esta salsita. Pues una especia, una pimienta, pero yo creo que así, simplemente con el saborcito de la mostaza queda equilibrado, suave, cremoso y delicioso. Las claras también se utilizan y para ello hay que picarlas muy bien. Así que cojo un cuchillo, córtalas en tiras y pícalas rápidamente. Una vez que tengas las claras picadas, las sumas a esa mezcla de salsitas con yema de huevo. Ahí está. Y una vez más, mezcla muy bien. Si además le das cañita con el tenedor, también triturarás un poquito más los trocitos de clara de huevo. Eso ya lo dejo a tu gusto personal, si quieres los trocitos más grandes o más pequeñitos todavía. Una vez mezcladito todo, vamos con el montaje. Para ello, cogemos un poco de mantequilla y untamos un par de rebanadas de pan de molde. Esto por cada sándwich que quieras hacer. Ten en cuenta que con esta cantidad de relleno nos da perfectamente para dos. Bueno, vamos a enseñaros uno. Simplemente untando con mantequilla las dos caras y sobre la cara que tiene mantequilla colocamos relleno. En este caso, la mitad del que hemos preparado. Lo colocamos, alisamos para que quede una capa uniforme, gruesa, pero planita y ya tendremos el sándwich listo para cubrir. ¡Qué cosa más rica! Colocamos la otra tapita encima y ahora va el truquito final. Lo voy a colocar en un papel de plástico o papel film. Y lo que hago es simplemente atraparlo en él muy bien, que quede apretadito. Y esto lo voy a llevar a la nevera o refrigerador durante al menos media horita. Pero si quieres prepararlo la noche anterior o un ratito más antes, no hay ningún problema. Esto fresquito está súper, súper rico. Y voilà, yo ya lo tengo listo. Y mira, 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 aquí lo tenemos recién sacadito, un poco fresquito. Y lo voy a cortar en dos para que veas el interior, que es lo más importante. Mira, 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 lo cortamos y lo abrimos. Mira qué pedazo de sándwich jugosito, con un gran relleno, con este colorcito tan bonito. Y el mejor sabor de todos. Así que yo a disfrutar de mi súper sándwich de huevo. Mmm, está mortal. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pruébalo estilo coreano y muy, muy rico. Seguro que si lo pruebas, repites. Además, ahí tienes por escrito y detallado los ingredientes para que lo puedas preparar en casa. Tan fácil como yo, cuando te dé la gana. Y además, seguro que quieres más cosas ricas. Para eso he preparado el vídeo que sale en este cuadrito, que estoy seguro de que te está encantando. Mira qué pinta. Entra, entra a verlo, que lo vas a disfrutar casi tanto como yo. Este es súper sándwich. Qué bueno está esto. Bueno, buenísimo. Mmm, qué rico.